En esta oportunidad vamos a acompañar a la provincia, juntamente con empresarios locales y con amigos de la prensa, que la provincia ha cursado invitación. Vamos a estar en Córdoba, en Rosario, vamos a estar en la Capital Federal. A partir de la semana que viene regresamos y después estamos volviendo a la Capital Federal de vuelta a un evento importante que tiene quizás no la misma trascendencia de la FIT, pero algo menor, pero que sin duda es un ámbito en el cual se puede comercializar y se puede avanzar en negocios trascendentes para el destino y que tiene que ver con la víspera de lo que es julio y todo lo que viene para el corriente año. De manera que estamos ahí trabajando, no solamente en planificación, sino en difusión, estamos terminando la nueva revista institucional que seguramente para el mes que viene ya vamos a poder participar también en los eventos futuros con la nueva revista, con nueva fotografía de los nuevos puntos turísticos que tiene nuestra ciudad. Estamos comprometidos en que Iguazú sea una marca distintiva a nivel nacional, por eso hemos impuesto la palabra Iguazú Turismo en nuestro logo y en nuestra identificación como ente, de manera que es intención que aparte de seguir posicionando nuestras cataratas en Iguazú como maravilla del mundo, también es intención de que Iguazú sea un referente importante a nivel nacional como es otras ciudades del país que hoy, en el caso de Bariloche, Mar del Plata, Carlos Paz, que la gente identifique a Iguazú como una referencia turística y ese trabajo que tenemos es que estamos comprometidos a toda la gente de Iguazú para direccionar esa tarea. Hablamos de la posibilidad de un autódromo. Mire, tanto es así que recién terminamos una reunión en el Consejo Deliberante que han estado los profesionales y los funcionarios del gobierno municipal y obviamente los concejales para poder avanzar en un nuevo plan regulador de Puerto Iguazú, pero inmediatamente poder resolver las cuestiones cotidianas que tenemos, que inhabilita muchas veces poder habilitar un hotel o un hospedaje o eventualmente un emprendimiento turístico o gastronómico. Eso se va a resolver ahora en lo inmediato a través de decisiones de los concejales si Dios quiere. En ese ambiente hemos hablado esta mañana, ya está redactado el proyecto, digamos, que va a elevar seguramente el señor Intendente en los próximos días al Consejo para que empiece a analizar ya en forma definitiva la afectación de las tierras para el futuro autódromo. El Intendente Municipal me ha pedido que yo recurra a la gente que está ligada aquí con el automovilismo para poder conformar una comisión que se ocupe de ir avanzando en el diseño del trazado, más allá de que vamos a elevar un diseño de trazado que han hecho los profesionales de la municipalidad. En esto ha colaborado mucho el ingeniero Vega. Pero no obstante ello, lo que queremos es que el Intendente Sánchez me ha pedido que invitemos a Pato Silva, a algunos de los corredores a nivel de Palma, etc., etc., para que también ellos puedan aportar y otros que tienen, digamos, formación profesional con respecto a pistas de carrera, para que lo que vayamos a hacer ahora tenga una visión de futuro para los próximos años. ¿Qué quiero decir con esto? De que si bien nuestro autódromo va a ser una pista de errada, pero queremos armar una pista con diseño que permita que el día de mañana tengamos autódromos ya con asfalto definitivo, bueno, poder soñar con competencia de alta categoría y alto nivel, con características regionales en principio que tenga que ver con Brasil y Paraguay, y después pensar, ampliar las posibilidades de que tanto en los meses de baja temporada como es abril, mayo, junio, nosotros podamos tener dos, tres eventos importantes, tanto de automovilismo como de moto, como carrera de bicicletas o actividad hípica, que es lo que prevé también en ese predio de 21 hectáreas. A toda la familia de los fierros van a estar convocados para colaborar en esto y ponerse a trabajar por inmediato una vez que ya tengamos la posesión de la tierra.